Los misterios que hemos de considerar en el día de hoy son los gloriosos. El primer misterio, la triunfante resurrección del Hijo de Dios. ¿Por qué buscáis entre los muertos a aquel que vive? Resucitó, no está aquí, y Cristo no está ahí. Nosotros sabemos que el Señor vive, que ha puesto su tienda entre nosotros, que permanece con nosotros. Y vimos en la fe el gozo de María aquella mañana de Pascua, cuando supo que su Hijo había resucitado. Alégrate, Virgen María, Cristo ha resucitado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cantemos el ave a su concepción. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Y cuando adoramos es en el Espíritu en quien nosotros adoramos. Seamos conscientes de la grandeza de nuestra vocación, seamos dóciles a la voz del Espíritu. De luz rodeada y eterno esplendor, la Reina del Cielo así apareció. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Al adorar al Señor en el supremo sacrificio de inmolación, también nosotros nos consideramos inmolados, dispuestos a dar pedazo de nuestra vida en unión con Cristo inmolado por la salvación del mundo y el establecimiento de su reino. La, 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 la En silencio comenzamos esta celebración, poniéndonos en presencia del Señor y reconociendo humildemente nuestros pecados. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días decía Pablo a los presbíteros de la iglesia de Éfeso, tened cuidado de vosotros y del rebaño que el Espíritu Santo os ha encargado guardar, como pastores de la iglesia de Dios. Palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! Reyes de la tierra, cantad a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Oh Dios, desgriega tu poder. Tu poder, oh Dios, que actúa en favor nuestro a tu templo de Jerusalén. Traigan los reyes su tributo. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a tu Espíritu. En aquel tiempo, Jesús levantando los ojos al cielo, oró diciendo, Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo, para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego para que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Y por ellos me consagro yo, para que también se consagren ellos en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Padre Jesús. Estamos aquí esta tarde, como nos decían los que habéis estado esta mañana, don Ricardo, en la conferencia que nos ha dado esta mañana, decía que estábamos justo en el medio de dos solemnidades, la solemnidad de la ascensión del Señor, que celebrábamos el pasado domingo, y la solemnidad de Pentecostés, que celebraremos el próximo domingo. Y en medio de esa realidad, nosotros nos encontramos hoy también como los apóstoles. Vivimos la misma realidad que vivieron ellos. Aquellos tenían miedo. Habían visto al Señor resucitado. Habían contemplado como el Señor había ascendido al cielo. Les había transmitido incluso una misión. ir y hacer discípulos míos, bautizar aquello... En cogernos. ¿Y a dónde fueron? ¿Dónde iban a ir? Al cenáculo. Donde ya se habían refugiado también por el miedo ante los judíos, que podían perseguirles, que podían darle muerte. Y ahora, la situación es verdad, es distinta. Pero siguen teniendo temor. Siguen teniendo miedo. Y allí, en medio de aquel miedo, de aquel temor, aparece una figura, como luego más adelante también nos podrá describir el libro del Apocalipsis. Aparece una figura portentosa, vestida de sol, con la luna bajo sus pies. Estoy utilizando la visión del Apocalipsis, evidentemente. No fue esto lo que vieron los discípulos. Pero sí que tenían aquella visión profética, estaba en medio de ellos. Y es que Juan había recibido a María como su madre. Era el encargo que le había dado. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio, nos dice el Evangelio. ¿Qué significa esto de que la recibió como algo propio? Ya no era ajeno. No era de otro. Era de él. Era de su pertenencia. Era, si queremos, incluso de su propiedad. Y ahora, ella tenía una misión porque no solamente se había convertido en la madre de aquel discípulo que había recibido en herencia, sino que ahora se ha convertido en la madre de aquella iglesia naciente, incipiente, en la madre de todos los discípulos. Y aquella está con ellos en la espera del gran don de la Pascua, en la espera del don del Espíritu Santo, que probablemente, así lo atestiguan los hechos, podría cambiar el rumbo definitivamente de su historia. Ahora nosotros nos encontramos aquí también, teniendo en medio a la madre, aquella que ha bajado a quedarse con nosotros, que ha venido a visitarnos, para que nosotros también la podamos recibir. En cada casa, de cada cristiano, dos cosas que no podían faltar. Encima de la cama nucial del matrimonio, un crucifijo. Y es que sabían bien en qué consistía amar, dar la medida de Cristo, morir en la cruz. Y tampoco podía faltar una imagen, un cuadro de la Virgen, que nos recordara qué es lo que verdaderamente nosotros somos. Hemos quitado los signos hasta de la casa, y ya en la alcoba matrimonial, menos amarse, se hace de todo. Y en las casas, menos ser escuela de formación cristiana, se vive de todo. Por eso no está de más que nosotros hoy, recibiendo la visita de María, también nosotros podamos recuperar lo que perdemos. ¿Por qué la recibimos como algo propio también nosotros? ¿O no deja de ser ajeno? Para muchos, ser cristiano consiste en un traje bonito que me pongo, en un adorno, como a una niña pequeña, que le gusta llevar su lacito en la cola que le ha hecho la mamá. Y así muchas veces creemos nosotros que es nuestro ser cristiano. Un lacito que me coloco en el pelo, que hace bonito. O una bonita chaqueta que luzco en un tiempo oportuno. Pero ser cristiano ni es un lazo, ni es una chaqueta. Cuando se vive de esa manera, queda completamente vacío de contenido. ¿O el ser cristiano forma parte de la naturaleza propia del hombre o deja de tener contenido? Y esta es la realidad que nosotros hoy vivimos como verdadero drama en el siglo XXI. Que nos hemos creído que el ser cristiano es un traje para colocarme, dígase de comunión, dígase de novio, o incluso hasta de funeral, que también hace bonito. Y ser cristiano consiste en vivir como María, discípula de Cristo, en el que formaba parte de su esencia radical. No había distinción entre el ser la madre de Jesús y ser la madre de Dios. Si era una única persona en doble naturaleza, ¿cómo va a haber distinción? ¿Y en qué consistía ser madre? En ser discípula. ¿Y en qué consistía ser discípula? En convertirse en apóstol, por tanto, dar a luz, volver a ser madre. Y ahora, esta maternidad, este discipulado, estamos llamados a vivirlos cada uno de nosotros. Porque nosotros somos los cristianos del siglo XXI. Y de nada vale el lamento. El lamento nos hace vivir como los discípulos que tras la ascensión y haber recibido un encargo de parte del Señor, nos lleva a replegarnos, a escondernos, a tener miedo, a no saber cómo afrontar la realidad. Sin embargo, tenemos una madre que hoy también nos enseña a orar, como aquellos apóstoles. Vivir unidos en la comunión, en la oración, porque tenemos un encargo importante que desarrollar. Tenemos que anunciarle al mundo que Cristo se ha hecho carne, que Dios ha entrado en lo profundo de la historia del hombre. Hasta tal punto ha entrado en lo profundo de la historia del hombre que ha entrado en la muerte, el mayor de los sufrimientos, la radicalidad más terrible del hombre. Para rescatarlo de la muerte, y habiendo sido resucitado, ha sido glorificado en lo más alto del cielo. Nos ha abierto para siempre las puertas de la eternidad, para que hoy nosotros, guiados por la intercesión de María la Virgen, podamos ser conducidos al reino de Dios nuestro Padre. Esta mañana nos decían, nos hacían ver también, unos de una manera explícita, otros de una manera implícita, nos hacían descubrir que el acercarnos a aquella gruta de Lourdes significa tocar el cielo, vivir el cielo. Y es que esto es a lo que estamos llamados los cristianos, a vivir el cielo. No sé si os habéis dado cuenta del Evangelio que se nos ha proclamado. Jesús ora por nosotros, ora por sus discípulos. ¿Para qué? Para que no sucumbamos de la mera materialidad, sino que vivamos la eternidad a la que hemos sido llamados. Por eso suplicaba al Padre, Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Guarda estos que me has dado para que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Cuáles son los grandes males que aflige hoy a la Iglesia? Está anticuada, los que la atacan de fuera, mentira. El gran mal que sufre la Iglesia es la desunión entre los cristianos. Es la desunión entre nosotros que impide que el mundo pueda creer. María nos vuelva a congregar hoy aquí a nosotros para que nos dejemos de tonterías y permitidme incluso la expresión de chorradas para poder vivir el carisma al que cada uno nos ha llamado el Señor por el don del Espíritu Santo que se derrama abundante en nosotros. Ahora es tiempo de pedirle nosotros también al Señor que derrame su Espíritu, que haga de nosotros la única Iglesia de Cristo, que nos permita a nosotros ser verdaderos testigos. Contamos con dos realidades tremendas. María nos une, ora en nosotros, y el mismo Jesús ha pedido al Padre por nosotros. Cuando yo estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba y ninguno se perdió más que el hijo de la perdición y éste estaba previsto para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti para que la alegría quede cumplida. A mí el mundo me odió y a ellos el mundo les odiará porque no son del mundo como yo no soy del mundo. Qué gran tentación querer vivir en el mundo para el mundo y desde el mundo cuando la vocación celeste que hemos recibido es para que el mundo nos odie. Tampoco se trata de que estemos a gusto diciendo fíjate, me odian todos, qué bien lo estoy haciendo. Tampoco es por ahí. Pero cuando tú lo que quieres es acomodarte al mundo, vas buscando otros favores, los favores humanos, las prebendas humanas de afecto, cariño u otras cosas pero se te está olvidando el Señor. Esta mañana le preguntaba yo a la enferma que nos acompañaba y qué te dolió más la enfermedad física o la espiritual y decía ella la espiritual, digo la que no se ve y dice esa. Fíjate qué mal tenemos nosotros cuando nos apartamos de Cristo y dámosle hoy a María que está entre nosotros que nos acompaña que ha venido a nuestra vida que siga haciendo lo que siempre hizo reunir a sus hijos para conducirnos al Señor para que nosotros podamos ser verdaderos testigos de Cristo en el mundo para que podamos recibir el don del Espíritu Santo que está aguardando para su iglesia para que valientemente pueda anunciar al mundo dónde está la vida. María es testigo seamos nosotros testigos para el mundo. Por los jóvenes para que busquen la verdad con corazón libre y puro asumiendo las dificultades y sacrificios inherentes a la fidelidad radical al Evangelio. Damos Señor la sabiduría y el verdadero. Acoge Padre estas súplicas que hoy tu pueblo te presenta con fe y Santa María te recomienda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La colecta que vamos a realizar ahora en este momento va a ir destinada a ayudar a la hospitalidad de Lourdes para que pueda llevar a enfermos hasta Lourdes. Los enfermos pues en la medida de lo posible se les sufraga el viaje hasta Lourdes. Pues os invito a ser generosos para que podamos ayudar a los enfermos a acercarse a la Gruta de Lourdes. Hoy te quiero cantar hoy te quiero retar Madre mía del cielo El Señor esté con vosotros y levantemos el corazón y levantemos el corazón y levantemos la gracia del Señor y demos gracias al Señor nuestro Dios y es justo y necesario en verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y la tierra se unan en tu alabanza Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo tu Hijo Señor del Universo el cual habiendo entrado una vez para siempre en el Santuario del Cielo ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu Pastor y Obispo de nuestras almas nos invita a la plegaria unánime a ejemplo de María y los Apóstoles en la espera de un nuevo Pentecostés por este misterio de santificación y de amor unidos a los ángeles y a los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosanna 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 en el cielo Hosanna 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 en el cielo Hosanna Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe por Cristo con él llene a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea en nombre la paz del Señor sea siempre con vosotros daos como hermanos la paz aquí se custodia durante todo el año la toalla que sale en el paso a ver si yo lo digo bien porque nunca me acuerdo bien el regreso del Calvario o no la vuelta al Calvario si es que no se puede afinar todo regreso vuelta la vuelta al Calvario en la procesión del Jueves Santo y se lo llevan para procesionarlo el día aproximadamente de la Virgen de Lourdes y se devuelve aproximadamente en la Virgen de Fátima y entonces pues aprovechando que la Virgen de Fátima fue el domingo y que tenemos a la de Lourdes aquí pues hoy es el día que haríamos la entrega pero va a estar pero no colgado para que no salga volando entonces la cruz será la primera que salga con unos ciriales que irán al lado y la toalla la llevarán en la mano ya la colgaremos en la cruz ¿eh? ¿eh? Amén. Vida Virgen conferida, sin pecado original. Vida Virgen conferida, sin pecado original. Gloria a Cristo Jesús. Vida Virgen conferida, sin pecado original. Vida Virgen conferida, sin pecado original. Señor, al partir el pan. Amén. Cielos y tierra, bendecida al Señor. Amén. 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 Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea su santo nombre, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Jesús vince, Jesús reñar, Jesús, Jesús, Jesús interés.